¡Ay, me da miedo! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Paupi. ¿De dónde vienes? ¿Y por qué te presentas a GoZalent? Esa es la actitud. Igual la cara no, pero la actitud es esa. Tengo muchas ganas de verte, así que cuando quieras, adelante. A mí me ha el rollo. A mí me gusta. ¡Gracias! 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 Sí, de alto. Siempre tirando para arriba. ¿Ah, que ya está? Ah, vale, pensé que tenía que coger más. Gracias. Pues ya está, yo ya he hecho el trabajo de hoy. Gracias. Hasta luego. Sí. La K. ¿Rojo o negro? Negro. Tréboles. El otro. Estamos eligiendo una carta de forma más aleatoria imposible, pero ahora a ver qué hace con toda esa información. ¡Oh! 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 Estoy acostumbrado a poner cosas en escena y valoro mucho el que busca el elemento diferenciador. Vamos a jugar a palabra prohibida. A partir de la próxima audición no puedes pronunciar ni original ni diferente. A ver cómo lo haces. Vale. A partir de la siguiente no puedes decir no. A ver cómo lo haces tú. Será por palabras negativas que puedes utilizar. No sé, a mí me ha resultado un número sencillo pero contundente. Yo creo que es lo que necesitáis los concursantes de Got Talent. O sea, no hace falta venir con grandes florituras. Lo de la máscara, además, tenía un porqué dentro del número, no era una cuestión accesoria. Yo pensaba, ya verás, será alguien famoso y la vamos a liar. El número muy bien perpetrado. Muchas gracias. Yo creo que ha sido diferente. ¿Yo puedo decirlo? Tú sí. Yo sí. Ha sido diferente, ha sido original. Una propuesta que nunca habíamos visto. Y creo que ha estado muy bien ejecutado. Para mí es un sí. Muchas gracias. Me encanta. O sea, de prohibirle decir palabras ya hemos pasado a ignorar su valoración. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Te has valorado? Pensaba que sí. Perdón, perdón. No, no. Tú tira, tú tira. No, es que... ¿Sabes lo que te ha pasado? Has escuchado a Risto y has dicho... De hecho, que salga el siguiente concursante y tú ya vas valorando después. Perdón, perdón. Pues trae una cosa. Yo he visto aquí que se ha tratado tu número como, bueno, fácil, está bien, bueno. Ah, pues está bien ejecutado. No, vamos a ver. El tío, el tío ha cogido ya a cuatro diferentes a que elijamos cada uno una cosa diferente y estaban todas para elegir. Diferente no lo puedes decir. No, es verdad, perdón. Tensión. Originalidad. No. Ay. Originalidad no podía. No, tampoco. Cuidado, cuidado. Tensión. Novedoso. En lo global, algo ornamentalmente maravilloso y muy difícil de ejecutar. Amigo, para mí es un sí. Muchas gracias. Ha sido un numerazo. Tres síes. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, no te hagas el remolón. Suscríbete.